¿Cómo encontrarnos en la web? Palavecino se fue de uno, se fue de dos, tiró... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y ahora, ¡Gooooool de Torque! ¡Gooooool de Montevideo City Torque, Nicolás Palavecino! Con enorme facilidad, con habilidad, claro. Iluminado, inspirado, pero con enorme facilidad, déjeme señalarlo. Metió una diagonal desde la derecha hacia centro-derecha, metiéndose como un puñal al área. Se fue de uno, se fue de dos. Y cuando Dawson no entendía nada, cómo quedaban como poste su compañero y salía desesperado moviendo los brazos, se la cacheteó al primer palo para inflar la red y decir que esto no termina cero a cero. Que Torque todavía tenía cosas que decir a los 43 minutos del segundo tiempo. Y llegado desde el banco, Nicolás Palavecino, cachetea y anota, rompe el cero, gana la visita. Torque gol, Palavecino, Peñarol cero, Torque uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Un clásico a esta altura de Peñarol, el gol de Ovol recibido. Porque otra vez de un lateral, en dos toques le llegan al área, es verdad, con una habilidad Palavecino. Pero también con una facilidad increíble para los centrales. Primero Rack y sobre todo Menose, que queda como trancado en la cancha. Lo eluden y termina definiendo muy bien. Se le cae la estantería a Peñarol. Si el empate era un problema, la derrota, ni te digo. Y se sacó a uno, a dos, a tres de arriba Palavecino. Tremenda jugada. Tiró una chacarera. Le sacude la modorra al partido. Le sacude la estantería a Peñarol. Gana el Torque uno a cero. Cuando se hace la última variante. Ahora parece que la están frenando porque hay un jugador sentido.